La niña que jugaba con el duende Tía, se dio cuenta que esa niña parece que está jugando con alguien Pero yo veo una sola persona La niña desapareció ¿Crees que el duende se llevó a la niña? El hombre más fuerte Prima, dicen que aquí siempre anda un hombre muy fuerte ¿En serio? Vamos a conocerlo Prima, ahí está Uy, sé, es mi oportunidad Así que mi prima se soltó el cabello para ir a enamorar al hombre más fuerte ¿Tú crees que el chico se enamoró? Por coger una pulsera quedó embarazada Hermana, ¿te diste cuenta que esa chica quedó embarazada por esa pulsera? Yo también quiero Así que mi hermanita fue a coger esa pulsera pero no sucedió nada ¿Por qué crees que no sucedió nada? La planta se le comió el pie Prima, ¿te diste cuenta que esa señora se le está comiendo el pie a la planta? Uy, sí, primo, vamos a ayudarte Así que estos chicos fueron corriendo a ayudarla pero no podían sacarle el pie ¿Quieres ver cómo quedó el pie de la señora? Hoy estos superhéroes estaban jugando y a los minutos se dieron cuenta como el duende los estaba llamando Hall mandó al mini Spiderman a investigar pero el duende se lo quiso llevar al mini Spiderman Comenta si tú crees que el duende lo va a devolver Mini Spiderman estaba muy triste porque no había nadie en esta casa A los minutos Hall se dio cuenta que mini Spiderman estaba muy triste Decidió acercarse, darle un abrazo y decirle que todo estaba bien Comenta si tú crees que Hall ama a Spiderman Este chico vino a este parque pero se dio cuenta que una señora estaba llamando al duende de urgencia Así que el chico de inmediato fue a rescatarla pero a los minutos la señora nos contó que el duende se la quería llevar Comenta si tú crees que el chico se ganó el cielo Este chico andaba caminando y de pronto se dio cuenta que por aquí andaba el duende así que se comenzó a asustar Y de pronto pasó lo menos esperado, el duende estaba escondido Así que el chico lo quería trepar y el duende desapareció Comenta si te gustaría conocer al duende Encontramos el paraguas de oro y mira lo que sucedió Ese chico estaba caminando y de pronto se dio cuenta Esta señora carga un paraguas de oro Así que tenía la oportunidad de llevárselo Oiga señora, ¿me das un paraguas? No, porque este me lo regaló mi abuelo Así que se lo arranchó Comenta si quieres saber lo que le sucedió a la señora Y si familia, mi tía tenía atrapado al Tintín y no quería dejar salir de ahí Comenta si tú crees que el duende nos quiere llevar a toda mi familia Mi papá estaba muy preocupado porque el duende lo tenía atrapado Comenta si crees que es hora que debemos sacar al duende de esta casa El duende estaba metido en ese saco y no sabíamos dónde llevarlo Comenta si crees que el duende tiene toda su familia en mi casa Esta señora estaba buscando los ingredientes para cocinar Y de pronto se dio cuenta que la puerta de su baño se cerró Así que fue con mucho miedo a ver quién era y no vas a creer Comenta si quieres saber quién estaba dentro del baño Este señor estaba descansando y de pronto escuchó que el hijo de Spider-Man estaba pidiendo ayuda Comenta si crees que el señor ayudará al hijo de Spider-Man